Comerciantes de la zona del Paso del Humo exigieron al Departamento de Limpia Pública que lleve a cabo la recolección de desechos en dicho sector, debido a que desde hace varios días no cumplen con su labor. Joel Ignacio Meléndez Reyes dijo que en ocasiones los camiones recolectores tardan mucho tiempo en acudir. En ese sentido pidió a las autoridades que sean colocados contenedores para el depósito de la basura como en años anteriores. Aquí lo que yo pediría sería como antes que pusieran las góndolas para ir a tirar la basura. Esas góndolas ya no las quitaron, ya no las han puesto y ahora sí que a dónde se va a aventar esa basura, sino que se saca para afuera, los perros la tiran y hacen su reguero. ¿Cómo los contenedores? Los contenedores, que había varios contenedores para depositar la basura, esos contenedores los quitaron. Al no haber esos contenedores, a dónde se va toda esa basura si digamos el camión no pasara. Por su parte, el regidor Juan Hernández Vicencio dio a conocer que los responsables del área de limpieza no realizan su trabajo. Es por ello que exigirá al titular de Limpia Pública que resuelva este problema a la brevedad. Trabajadores del camión de la basura y hacen caso omiso de levantar la basura. ¿Y todos los días? Pues es de basura como de tres o cuatro días y casi todos los días hay basura. Se va, se hace todo eso, pero como le digo, se le invita a los trabajadores del camión de la basura, pero hacen caso omiso, pasan muy rezo por aquí y no quieren levantar la basura. Noticieros, canal 26.